hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en espacio hoy os quiero hablar de la silla asmara vale es una silla que espacio traen exclusiva para su distribución en españa vale y es una de las sillas que desde mi punto de vista pues sinceramente creo que en calidad precio está en lo más alto de todo evidentemente no os voy a mentir no os voy a decir que es en calidad sea mejor que una activo o que una forma 5 o que marcas de reconocida trascendencia pero esta silla tiene una serie de mecanismos una serie de acabados de materiales y al final ese confort que te da que por el precio que tiene no lo consigue ninguna otra de las ideas que tenemos en el catálogo entonces bueno vamos a analizarlo un poquito vamos a ver sus puntos más fuertes sus puntos quizás donde coger un poco más pero creedme que cuando digo que esta silla es de lo más top que podéis encontraros no os miento y os lo voy a demostrar ahora mismo bueno pues vamos a meternos un poquito en faena e ir explicando un poquito parte por parte las funcionalidades de esta silla asmara por empezar por el orden que llevo siempre el cabezal vamos a hablar de es un cabezal que viene tapizado en una especie de polipiel vale viene acolchado y el acolchado es bastante grueso es bastante cómodo como digo siempre los cabezales no se usan de forma activa sino de forma pasiva un cabezal no estás usando cuando estás escribiendo en el ordenador o cuando estás trabajando con el ratón etcétera sino que los vas a usar de forma pasiva cuando cuando decimos que es pasivo cuando estamos viendo algún vídeo cuando estamos viendo un contenido multimedia leyendo etcétera no que estás apoyado en el reposacabezas y utilizando todo el todo el respaldo en ese momento es cuando el cabezal cumple su función en este caso este cabezal viene unido a la estructura del respaldo de la silla en general vale no tiene separación alguna a mi forma de verlo me parece bastante acertado ese diseño vale lo único que pasa con este diseño es que no tiene regulación en inclinación en profundidad sí que lo tiene en altura vale y al ser curvo nos da un poquito de diferencia en esa distancia que tenemos desde la cabeza está hasta la cabeza pero sobre todo la función la función que tienes en altura vale digamos que el propio cabezal se desliza sobre su estructura para conseguir más o menos altura si seguimos por el respaldo nos encontramos un respaldo respaldo completamente en malla una malla de muy alta calidad el marco está en poliamida en negro vale y abajo nos encontramos con el soporte lumbar un soporte lumbar que tiene regulación en altura pero no en profundidad este este soporte lumbar tiene un acolchado bastante muy bonito vale por decir alguna forma para que me entendáis es bastante cómodo y realmente no tiene profundidad porque como vais a ver ahora el asiento de esta silla asmara tiene el mecanismo slider es decir se puede desplazar en horizontal para tener digamos para poder sentarnos más o menos fuera de la silla con respecto al respaldo entonces jugar con la altura del del mecanismo lumbar junto con el slider del asiento nos va a hacer que consigamos nuestra adaptación nuestra forma de sentarnos de forma lo más ergonómica posible para nuestro cuerpo no bueno pues siguiendo un poquito con el sistema de transacción y metiéndonos un poco más en faena vale pues os explico un poquito de qué se trata este sistema este sistema lo que hace es que el asiento donde ponemos el culo realmente salga más hacia fuera o salga más hacia adelante es muy importante muy interesante sobre todo para aquellas personas altas o personas grandes no que queríamos que con esto conseguimos que el asiento sea más largo vale que nuestra forma de sentarse sea más cómoda y no tengamos esos problemas de circulación que muchas veces a la gente que tengas penas largas o con cierta altura un asiento os habrá pasado muchas veces a todos vosotros que digamos que si este es el final del asiento a ver si lo vemos aquí vuestras piernas vuestros muslos se ven en vez de hacer el ángulo con las rodillas aquí vale y quedar de forma económica los que es aquí entonces esta presión os hace que la circulación no sea del todo correcta y al cabo de equis horas las piernas están entumecidas y no es lo más ergonómico posible con el sistema de traslación que yo creo que es uno de esos sistemas que cualquier silla de gama alta como puede ser esta debería traer incorporado y debería funcionar bien el sistema de traslación consigue que esto no ocurra vale y que de alguna forma se acople más y mejor a la altura a medida que tengamos nosotros de las piernas pues a mí ese sistema me encanta además en general esta silla es mala todos los mecanismos que trae tiene ese puntito de calidad de bastante premium y eso se nota cuando lo usas cuando espero que lo podáis ver aquí en este vídeo porque realmente es de una calidad muy 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 alta podéis ver ahora otro sistema que a veces parece que puede ser muy simple pero en este caso no lo veis y nosotros los brazos no hay gente que da muy importante muy mucha importancia este tema y en esta silla pues no podemos dejarlo de lado porque lo normal es ver brazos 1 de 2d o 3d en este caso son brazos 4d podemos mover los brazos tanto regularlos como en altura podemos girarlos tanto parecido como por la derecha podemos deslizarlos hacia delante o hacia atrás y podemos abrir los más hacia afuera o hacia adentro por lo tanto la cantidad de configuraciones posible que tiene esta silla para dependiendo de cada persona es muy alta no es súper grande las posibilidades que tenemos de configurar esta silla para nuestra propia economía como siempre solemos decir una silla no te va a hacer sentar bien por sí mismo pero cuantas más variables puedas tener en la propia silla dependiendo de tu tamaño dependiendo de las horas que pases dependiendo de tu altura de tu peso de tu forma de sentarte de tu mesa etcétera pues una silla como esta es mala te da muchas posibilidades al fin y al cabo de acoplarla a lo mejor posible a tu forma de estar sentado en una silla pasamos al siguiente mecanismo y como digo otra vez es el más importante de todos el mecanismo de funcionamiento de la silla en este caso mecanismo sincro vale que tiene tanto mecanismo sin creo que te acompaña de forma ilimitada es decir según tú vayas pidiendo la silla el respaldo te va acompañando y además el asiento se va a inclinar un poquito junto al respaldo para conseguir esa posición esa posición ergonómica vale y además tiene anti retorno o bloqueo vale en cuatro posiciones diferentes en cuatro ángulos diferentes vale que podemos ir desbloqueando a medida que pulsemos o no la palanca dependiendo de lo que vayamos a hacer con la silla en ese momento pues deberemos elegir un sistema u otro tiene la palanca para poder hacerlo y sin ningún problema si estáis viendo algún contenido multimedia estático etcétera bueno pues podéis reclinar la silla en un bloqueo o en un antirretorno a equis grados a que sin la inclinación cuando estéis más cómodos y ahí la silla no se va a mover o si bien estáis trabajando que de vez en cuando os movéis os estáis inclinando os estáis girando lo que sea el asiento el respaldo mejor dicho os va a acompañar en todo momento por lo tanto sillas que ya tengan este cierto precio imprescindible un buen mecanismo sincro sin esto yo creo que no deberíais elegir una silla de esta gama tiene pistón de gas evidentemente también una muy buena calidad una resistencia y una durabilidad muy interesante y pues nada base en polianida de cinco radios con cinco ruedas también evidentemente no podía ser de otra forma y poco más que contaros en cuanto a los detalles de esta de esta silla en general me parece una silla que tiene una calidad un no sé un algo muy premium que se nota en la sentada yo que soy una persona grande como podéis ver es una silla que se acopla perfectamente y que puedes estar muchas horas trabajando en ella vale porque está preparada tener un confort muy muy grande y bueno a mí personalmente me gusta mucho la recomendaría sobre todo para eso para aquellas personas que si estáis buscando entre una silla entre 250 300 euros aproximadamente dependen dependiendo de las ofertas stocks etcétera que haya yo creo que esta silla es una elección muy interesante vale también tenemos la opción lo podéis ver en nuestra web nos dejo aquí los enlaces abajo vale en la cajita de esta silla sin cabezal y tapizada vale en este caso la opción que más se suele vender es con con malla a mí siempre lo digo que la malla es lo que más me gusta pero bueno hay gente que lo quiere tapizado lo que es encabezal pues también que sepáis que tenéis la opción en nuestra web de configurar esta silla que no se podrá enviar tan rápidamente como las maras pero pero bueno se fabricaría para vosotros en exclusiva con los acabados que más os gusten y tapizada y sin más pues eso poco más que añadir silla para gente grande muy recomendada también aunque no lo seas te va a venir muy bien porque tiene una gran cantidad de configuraciones y de mecanismos para comprar la silla a tu forma de sentarte en el día a día y poco más si tenéis cualquier duda lo podéis dejar en comentarios o podéis ponerse en contacto con nosotros en cualquiera de los medios que disponemos y más me despido vosotros y espero que os haya gustado un saludo ¡Gracias por ver el video!